Preciosa Preciosa, eso eres Preciosa, qué bonito es estar Muy cerquita de ti, amándote Preciosa, es una gran fortuna Es bendición del cielo, tener tu amor Preciosa, si te llamo Es porque eres así, porque tienes el don De ser preciosa Y además de ser linda De ser dulce y graciosa Es tu alma muy buena Y por eso eres más preciosa Preciosa, si te llamo Es porque eres así, porque tienes el don De ser preciosa De ser preciosa Y además de ser linda De ser dulce y graciosa Es tu alma muy buena Y por eso eres más preciosa De ser dulce y graciosa De ser dulce y graciosa De ser dulce y graciosa De ser dulce y graciosa